¿Aún no hay señal de Sark? No, aún no. Vigilamos cada satélite en ambos hemisferios, pero todavía nada. ¿Qué pasa? Múltiples naves sobre Wakanda. Misma firma de energía que Nueva York. Diez veces mayor. Dilo Clay, que lo veremos hoy. ¡Ven! ¡Es Judy! ¿Están bien? Aquí no hay nadie. Java, control. Código rojo. Nick. ¿Kill? ¡Ay, no! ¡Ven y llévalo! ¡Ven! ¡Ven! Gracias.